existe una forma de poder e inteligencia que representa el punto más alto del potencial humano es la fuente de los mayores logros y descubrimientos de la historia es una inteligencia que no se enseña en las escuelas ni los profesores analizan pero de la que en algún momento casi todos hemos tenido destellos en nuestra experiencia esa forma de inteligencia suele llegar a nosotros en un periodo de tensión un plazo por vencerse, la necesidad apremiante de resolver un problema, una crisis de uno u otro tipo o bien puede ser resultado del trabajo incesante en un proyecto en un caso u otro, presionados por las circunstancias, nos sentimos inusualmente vigorosos y concentrados